¿Qué es Extremadura? Con su derecho y con su reclamo y con su dignidad cinco estaciones de AVE, tengan cuatro aeropuertos, algunos con más de dos por una terminal, pero que Extremadura no tenga un tren digno. Si llegamos al gobierno de España, quiero venir a inaugurar vías de tren con un tren de alta velocidad, con un tren digno, que no suceda lo que sucede.